Bueno, nos encontramos en Madrid y hemos pasado un día completo en IFEMA, en Fitur, donde hemos encontrado muchos amigos, muchos empresarios, mucha gente interesante. Y después de todo este día nos hemos venido a relajarnos a Tango. Nos recibe Lucho, que es el gerente, el jefe, el arma, el arma tanto de Puerto Banús como de Madrid, de Tango, que se abrió recientemente, vemos una decoración muy bonita y muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Podemos decir, con los brazos abiertos. Un placer recibirlos, como siempre. Y ahora nos tocó recibirlos en Madrid, conociendo aquí ustedes el restaurante nuevo, el famoso Tango de Madrid. Así que muy contentos, la verdad que aprovechando la feria, que cada vez la veo la feria más concurrida. Hoy la vi con muchísima gente, gente de todos sitios. Vi a Marbella muy bien situada, la gente buscando mucho Marbella. Así que aprovechando un poquito Fitur también, para que el que no conocía Tango Madrid, amigos que están viniendo, bueno, nos están llamando para venir a conocer el local, venir a cenar. Así que muy bien, muy contentos. Marbella es muy bonito, Puerto Banú, ¿sabes? Puerto Banú es Puerto Banú. Todo el mundo tiene que ir, visita obligada a Puerto Banú. Seis años en Puerto Banú ya. El gerente de Marte B está muy bien ubicado, porque está muy céntrico. O sea, yo estaba mirando, estábamos mirando el mapa y digo, bueno, pero sí es fantástico. Estábamos en Puerta del Sol y era como un triángulo en todo lo que es el centro y está muy bien ubicado, la verdad. Sí, está muy bien ubicado. La verdad que estamos contentos con la ubicación. Es un barrio donde vive mucha gente local. También hay muchas oficinas, compañías, empresas, embajadas. Y bueno, lo bueno es que ya Tango en Marbella lleva 26 años abierto. Entonces el nombre Tango, la marca Tango, la gente la conoce bastante después de tanto tiempo. Esa conexión que siempre hay entre Madrid, Marbella, Marbella, Madrid, es muy grande. No nos damos cuenta, pero mucha gente de Madrid va a Marbella y mucha gente de Marbella viene para Madrid. Así que nos vamos encontrando con clientes que no sabían que estábamos, pero se fueron enterando a poco. Y bueno, son clientes nuestros de muchos años de Marbella, así que estamos aprovechando esa unión de las dos lindas ciudades. Ay, me encanta porque además soy especialista en carnes exquisitas y maravillosas. Y la gente también está bien a la costa y caramba, es que aquí no hay otra cosa nada más que pescado. Es que no, tiene que haber un sitio también donde haya carne, donde haya variedad. Y la verdad es que cuando hablamos de unas carnes muy buenas, que me vas a hablar ahora de ellas y de parte de la carta. Porque tú ya me habías dicho que va en la línea del de Marbella, ¿no? Pero vamos a hacer mención a esos platos que forman parte de las estrellas de la carta. Lo típico de tango, ¿no? De toda la vida. Ese tango es lo mismo, el tango Madrid es lo mismo que el tango Portobanús, exactamente. Somos los mismos, el mismo nombre, los mismos propietarios, todo igual. Y conservamos el 90% de la carta madre que es la de Portobanús. Hay algunos platos diferentes que no tenemos en Portobanús. Por una cuestión de que allí le damos de comer a muchos turistas nórdicos, ingleses. Que hay algunos platos que no suelen comer. Por ejemplo, mollejas, que aquí tenemos mollejas. Ahí en Marbella no tenemos porque la gente no pide mollejas. Aquí tenemos tartar de atún, que ahí no lo tenemos. Pero bueno, normalmente lo que es el lomo alto argentino, el entrecote argentino, el solomillo argentino, que son los platos que los famosos de tango, los famosos de cualquier restaurante argentino, que es la carne argentina la que nos caracteriza, que los tenemos aquí también. También es diferente un poco la manera de comer, ¿no? De la gente en Marbella, que aquí en Marbella trabajamos con un público diferente y el público de Marbella come de una manera, con quizás un plato cada uno. Y aquí el público en Madrid es más de compartir, probar diferentes platos entre varios. Así que bueno, nos fuimos adaptando un poco también a lo que nos pide el público madrileño. Muy contentos, la verdad que muy contentos. Estamos trabajando muy bien y bueno, cada vez creciendo más. ¿Solís cambiar en temporadas algo de la carta? ¿O es una carta fija para todo el año? ¿O os incorporáis, por ejemplo, llegará la primavera, el verano, unos platos más así también de ensaladas, aparte de las carnes, que eso es la estrella de tango. Pero os incorporáis, ¿cambiáis de temporada? Sí, hacemos, mirá, aquí tenemos más juego, porque aquí abrimos, bueno, en Banús también abrimos al mediodía, pero aquí el fuerte nuestro está haciendo el mediodía, porque mucha gente sale a comer al mediodía aquí, a diferencia que en Marbella. Aquí la gente sale mucho por el día, hasta los fines de semana. Entonces tenemos un menú del día, donde la gente puede degustar un menú que tiene una entrada, un plato principal, un postre y una bebida, por 16 euros. Y ese menú lo vamos variando cada tanto. Pero bueno, es como dices tú, hay cosas que son muy típicas, por ejemplo, el chorizo, la empanada, el asado de tira, la entraña, y no los podemos cambiar porque la gente viene buscando eso. Entonces la gente que viene a tango viene buscando carne, y hay cosas que no podemos tocar. Pero sí que por temporada vamos agregando algunas cositas, vamos variando un poco. Tenemos un pastelero también aquí, que lo que sí hace mucho son postres del día. Entonces vamos cambiando todos los días de postres, damos un poquito de variedad. Es más dinámico el menú aquí que allí. Allí la gente va más a comer lo mismo de siempre. Aquí la gente está un poquito más abierta a probar cosas diferentes. También hace más frío y como que apetece más cosas contundentes. La verdad que yo llevo en Marbella 20, 21 años, y siempre uno está acostumbrado al clima, ¿no? Y aquí te das cuenta del clima que tenemos en Marbella, es un paraíso. La verdad que lo que tenemos vale oro en Marbella es... Me encanta Madrid, estamos en Madrid, pero bueno, amo Marbella, y el clima que tenemos en Marbella es espectacular. Aquí hace frío, tenés otras actividades, hay mucha más gente, más tiendas, más cosas para hacer, pero el clima que tenemos, la calidad de vida que tenemos en Marbella es espectacular. Fíjate que ya he mencionado al principio de la introducción de Fitur, que hemos estado, hemos estado toda la mañana, y que también ha estado saludando a todo el mundo, haciendo también de relaciones públicas, porque hay que hacerle que conoces a saludar, que luego la gente se enfada. Y no viniste, no me saludaste, tú sabes lo típico, ¿no? Estás encontrando con mucha gente. Pero el turismo también se ha hablado mucho, Fitur, tú lo has estado viendo, que se habla mucho también de la gastronomía, además, de hecho, ahí... En Marbella no están haciendo como destino gastronómico, estaban lanzándolo como... Claro. Viene buscando también probar estos platos. Cada vez la gente sabe más de comida, cada vez la gente exige más a la hora de comer, cada vez la gente sabe mucho más de vinos, y Marbella, además del clima que tenemos, y los campos de golf, y todo lo bonito que tenemos, tenemos una gastronomía espectacular. Yo siempre lo digo, viajo mucho, he viajado bastante, y como se come en Marbella, como se come en España, pero como se come en Marbella, es muy difícil encontrar. En ciudades turísticas, restaurantes como los que tenemos nosotros, nosotros tenemos restaurantes de carne, muy buenos, de pescados y marijos, espectacular. Hay restaurantes de pasta, buenísimo. Los suyes de Marbella son buenos, los indios de Marbella son buenos. Entonces, me parece bien que aprovechemos ese potencial que tenemos gastronómicamente, porque la gente busca comer muy bien, y en Marbella lo podemos ofrecer, porque estamos a una altura muy alta en calidad y en servicio. Es una maravilla poder decir, voy a hacer turismo gastronómico, ¿verdad? Es una maravilla. Turismo gastronómico con la temperatura ideal, con un paseo marítimo espectacular, con una montaña, digamos, tenemos todo. Yo siempre digo, Marbella es una mina de oro. Estoy convencido de eso. A mí también me gusta mucho destacar la cantidad de puestos de trabajo también que dais, porque tenéis empleados allí en Marbella y tal, y eso también para la economía es importante, porque hay familias que comen del trabajo, y dais también un puesto de trabajo, y eso es maravilloso. Así que... Sí, por suerte, tenemos mucho personal contratado, y hay bastante personal que trabaja hace muchos años con nosotros. y bueno, sí, la verdad que todo lo que podamos hacer para que la gente tenga trabajo, y esto es una cadena, cuanto mejor estemos nosotros, mejor los empleados, y cuanto más gente haya, mejor para Marbella. Así que bueno, todos tenemos que hacer fuerza para que Marbella esté bien. Madrid está muy bien, la verdad que Madrid está muy bien. Hay mucha gente, hay mucho turismo, mucha gente local, la gente sale mucho más, hay más movimiento. Así que creo que tenemos que hacer más fuerza para que Marbella esté más estable todo el año, que en invierno está muy tranquilo. Y es que hayas mencionado esto, porque yo he estado todo el tiempo preguntando, ¿se puede mejorar que haya más turistas? Pero sí, claro que se puede mejorar. Sí. Yo creo que... creo que hay mucho por hacer en Marbella para que el invierno esté mejor, porque el clima nuestro no es invierno realmente. Invierno ha sido como aquí hoy, que hace un frío terrible, llueve, está fresco, pero el clima que tenemos en Marbella es para explotarlo más y tendríamos que tener más gente en invierno. O por ejemplo, desde octubre hasta marzo habría que hacer más actividades, cosas que traigan más al turismo todavía, porque ya te digo, la gente que conoce Marbella cuando viene se enamora totalmente porque se come bien, el clima es bueno, el campo de golf hay seguridad, entonces creo que se puede mejorar todavía mucho más en invierno. Muy buena propuesta. Como estamos también con el reportaje de Fitur, pues mira, ahí dejamos esa propuesta. Bueno, ojalá que nos escuchen y encantado de poder colaborar con lo que sea y que convirtamos a Marbella en una ciudad más estable en invierno también. Estoy viendo, estoy entrevistándote, mirándote, pero a la vez un ojillo se me va chiporreteando, que está ahí chiporreteando y bueno, pues le vamos a llamar a esta entrevista con la carne en el asador, ahí está la vas a asar. Ahí lo estamos esperando cuando terminemos la nota a invitarlos a comer unas carnes típicas nuestras que ya las conocéis, pero bueno, y alguna cosita más diferente que tenemos aquí en Madrid para que probéis. Claro, bueno, pues si no, adelántanos algo, que aunque no vas a deleitar esta noche. Le voy a poner una proboleta a la parrilla que le hacemos directamente al carbón, le voy a poner unas empanadas argentinas cortadas a cuchillo, vamos a comer un choricito y un poquito de lomo alto y asado de tira. Y después postres caseros que tenemos muy ricos, tenemos, bueno, panqueques como siempre, tenemos un volcán de dulce de leche que se los recomiendo, así que voy a tener que volverse caminando al hotel porque va a bajar que acogedor es este restaurante, porque ya sé, está siendo unos días frescos, pero vienes aquí y te sientes tan a gusto que es muy relajante y bueno, vamos a enseñar el restaurante, te parece que hagamos una visita porque me está fijando que tenéis un salón precioso, vamos a ver la parrilla. Así que aprovechemos ahora que todavía es temprano antes de que llegue la gente y vais a conocer los diferentes salones que tenemos. Así que vamos, vamos a recorrer el tango. Muchísimas gracias, es un encanto. Un gusto, gracias, muy amable, igual bien. Enhorabuena, eh. Gracias. Bueno, estamos conociendo con nuestro guía, con Lucho, que nos está mostrando la decoración, el reservado que acabamos de ver ahora mismo y me ha sorprendido mucho la decoración porque es muy elegante y la verdad es que como todo, todo lo que estamos viendo, todo es como muy equilibrado y te tenía que preguntar de mano de quién tenemos esta decoración tan bonita. No es por quedar bien, pero bueno, mi mujer es la que hace la decoración, Sofi Lord, que es mi mujer, ella es arquitecta de interiores, decoró tango en Puerto Banús también cuando hicimos la reforma hace cuatro años y cuando abrimos aquí en Madrid hace nueve meses, obligatoriamente tenía que hacer la decoración. Así que, con mucho gusto y mucha calidez, fue decorando diferentes, con diferentes gustos los salones. Así que está muy bonito, muy acogedor. La verdad es que se nota que se nota que ha puesto todo el cariño y amor. Vemos los asientos que son súper cómodos, súper elegantes. Qué bonito el papel. Las lámparas tipo ruedas, cortinas, bueno, los sofás colchonados, diferentes papeles, diferentes cuadros, colores. Habéis visto la sala privada, que tenemos una sala privada que la usamos mucho para grupos, eventos. La sala privada son 16 personas, tienen un baño propio, con una televisión grande, podéis reproducir vídeos o lo que quieran. Entonces la usamos mucho para reuniones de trabajo. Tenemos este salón, salón de mesas altas y otro salón más pequeño que tenemos capacidad para unas 100 personas sentadas, más la parte de la mesa alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!